Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mi cuando tu me bailas Nena que pasa si te invito a un trago, trago Tu sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tu quieres Háblame bajito, mientras tu te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te he hablado Pa' que no mire pa'l lado, calla pa' que no siente Que eso a ti no te conviene Bártame tu celular como tu amiga por si te agarran en la movida No sé pa' qué soy, aquel que te llamó y te enamoró No contigo, no como palabras, sé Ven que te lo digo susurrando Nena que pasa si te invito a un trago, trago Tú sabes que no soy tan malo, malo Ven a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Háblame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tu quieres Háblame bajito, mientras tu te mueves I'll try that conmigo, dime si lo siente Yeah, yeah What it is, but you're pulling me close Pulling me close I just wanna hold you when the night is over Yeah, you know what I wanna do Do what I do, when I'm with you Baby, you were talking, talking, talking that talk When you came in, didn't even give a second thought When you came in, I just think it's right Please